Yo le envío mucho esto a mi hermana, por ejemplo, para que ella vea desde Venezuela cómo son los negocios acá. Pero el tema de los focos le da una distracción increíble. Miren, acá está otro, porque bueno, acá en México es impresionante. O esta pera Bosque, por ejemplo, que tenemos acá, que es como dorada. Aquí puedes encontrar inclusive amarillas o este que es como tamaño bolsillo. Esto me lo como yo en cinco minutos. Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien. Día nuevo, video nuevo. Así comenzamos el día de hoy, un día bastante movido, lleno de muchísima gente, tráfico, de ventas de frutas, plátano, higos, ajos, guayaba. Muy común esto en Latinoamérica en general, el tema de usar un auto con una bocina que repetitivamente te dice el precio de la fruta. Y bueno, en México se encuentra muy buena fruta, fresca, a muy buen precio. Ellos tienen como la bolsita a 20 pesos, que sería un dólar y tantito, ¿no? Un dólar diez, un dólar quince, por ejemplo. Miren la cantidad de gente que queda acá comiendo takurris. Takurris de guisado, por lo que veo. Vamos a aprovechar de pasar y aquí siempre hay que estar muy activos, amigos. Porque bueno, siempre hay autos por todos lados y motos también, bicis, lo que venga. Miren, por ejemplo, ¿no? Hay que estar atentos. Por cierto, hablando de frutas, lo que aquí son lichis, en Venezuela serían mamones. Pero aquí ser mamón es otra cosa. Entonces, todo un mundo. En realidad, el mundo de nombres de frutas, si yo les hablara. Aquí, por ejemplo, es sandía, lo que para mí sería patilla. Y es plátano, lo que para mí sería cambur. Y es maracuya, lo que para mí sería parchita. Y es papaya, lo que para mí sería lechosa. Por supuesto, yo estoy re que te acostumbrada a decirle, por ejemplo, sandía. Pero, pues, ¿qué les digo? Hay momentos en los que mi cerebro entra como en conflicto. Y es como que... O si, por ejemplo, digo en Instagram, uy, se me antoja un jugo de maracuya. Siempre hay algún familiar que me dice, ¿será parchita? Y yo, bueno, se entiende, parchita. O sea, por suerte la guayaba es guayaba, la uva es uva, la fresa es fresa, el higo es higo. Y así, ¿no? Pero hay una gran cantidad que sí son diferentes. De hecho, algo que me pasó hace muy, muy, muy poco con mi primo. Este primo que les conté que se fue de Venezuela y que está acá en México. Es que estábamos desayunando en un restaurancito. Era como un restaurancito tipo fondita. De hecho, era en un mercado. Bueno, yo estaba hablando con él allí, decidiendo ciertas cosas mientras desayunábamos. Y me dice, tengo sed, quiero agua. Y yo le pido a la mesera, ¿me das un agua, por favor? Y nos trajo un agua de naranja. Y mi primo me miró así. Y nos miramos los dos así. Y yo, ay, se me olvidó que aquí agua es eso, ¿no? Es un jugo como reducido o bastante diluido en agua. Y no agua natural. O sea, tienes que decir, quiero agua natural. Para que vean ese tipo de detalles. Que por más que yo lleve tiempo acá, me siguen pasando. Me encantan acá los negocios en México. Cómo decoran, ¿no? Como siempre, no importa. Miren, este día ya está este precioso acá. Este que también tiene los bombillitos, los focos. Allá en la esquina, acá hay otro. Pero es como zonas muy bonitas, ¿no? Que le dan como otro aire a la calle y a la zona. Le da una vibra totalmente distinta, particular. Yo le envío mucho esto a mi hermana, por ejemplo. Para que ella vea desde Venezuela cómo son los negocios acá. Y que miren esto, ¿no? Para que la gente lance su colilla de cigarro. Muy bien, porque no tiene por qué ser en la calle. No tiene por qué ser en la banqueta. Bueno, esta por supuesto es una zona bastante vibrante. Llena de muchísima vida. Inclusive ahora que son apenas las 3 de la tarde. Porque eso lo envío a mi hermana porque mi cuñado tiene un negocio de hamburguesas. Entonces yo quiero que se inspiren, ¿no? Y pues hagan algo así parecido. Y vean lo bonito que es. Y que a mi parecer puede ser más sencillo. Porque por supuesto esto puede ser carísimo en un tema de estructura y de inversión. Pero si ustedes ven mucho son como simplemente la estructura metálica. Y ya está, que es lo que está acá afuera. Y el resto es como mucho verde, ¿no? Muchas plantas y mucha decoración en cuanto a focos. Porque aquí les encanta. Y a mi me parece que eso da mucha vida. Hace que el lugar se ve acogedor. Miren, aquí se repite la misma fórmula. Es una estructura con mucho verde. Las mesitas, si ustedes ven, no son nada ostentosas en este caso. Pero el tema de los focos le da una distracidad increíble. Y miren, tienen este montón de simplemente tolditos. Miren esto, ¿no? Entonces es lo que yo quiero que vean cómo son de ingeniosos acá. Y pues yo se lo envío siempre a mi hermana. Es más, este video se lo voy a mandar para que lo vea y sienta inspiración, ¿no? Porque simplemente mucho verde. Poner plantitas, focos, tolditos. Y listo, ¿no? Se llena, se llena. Porque se ve acogedor. Se ve cálido, amigos. Porque esas luces son cálidas. Como que invitan. Te sientes como en casa. Y es muy bonito. Llama la atención de día, de noche. Me parece que no requiere mucha inversión. Así están casi todos los negocios de acá. Miren, acá está otro. Porque, bueno, acá en México es impresionante. Impresionante la abundancia. La cantidad de negocios de todo tipo. Y en el tema de restaurantes, es como que muchísimo más. Pero entonces, miren, aquí está. Foquitos. Focos, focos, focos. Y más focos, toldos. Y ya está. Porque eso sí les digo yo, amigos. En este país hay de todo. Y aquí se puede ver el dinerillo en la calle. Se ve gente que va a sus buenos restaurantes. Se ve gente que se gasta una buena cantidad de dinero. Dándose gustos. En placeres. Es un país que tiene, ¿no? Que se ve que hay, como se dice coloquialmente. Que se ve que hay dinero en la calle. Por supuesto, hay dos caras de la moneda. O tres, porque hay una que está en el medio. Un poquito se complace. Un poquito, pues, se guarda un poco el dinerillo. De todo un poco. También, si quieres ver pobreza, va a ver pobreza. Eso es como que, por supuesto, así es una realidad. Pero, pues, ¿qué les digo? También, pues, hay lugares preciosos. Y hay dinerillo, dinerillo. Chin, 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 chin. Chiquiclin, chiquiclin. Miren, otro ejemplo de lo que les digo, ¿no? Una islita, estructura, foquitos, sombrillas. Y ya da otra onda, otra vibra. Y algo que me gusta mucho, mucho a mí de México es que puedes encontrar lugarcitos así cada tanto, como les digo. Pero puedes encontrar lugares más sencillos y uno al lado del otro. Tú puedes comerte acá una quesadilla que te cueste, qué sé yo, 70, 80 pesos. Y al lado comerte una que cueste 30 y están al lado. Y cada quien va a lo que quiera. Esto es algo que también es muy, muy positivo. O, miren, que venimos de allá, de esta zona, donde les mostré todos estos restaurantes. Y simplemente, a media cuadra, encontrarte una persona que está haciendo quesadillas así en la calle. O tlacoyos, lo que ustedes quieran comer. Y, pues, por supuesto, el precio es muchísimo, muchísimo más barato. Entonces, un abanico absoluto de posibilidades. De hecho, eso fue lo que le impresionó a mi primo, me decía, prima, fui a una zona, fue a Condesa a buscar una habitación. Que, supuestamente, había en esa zona una muy barata. Y yo le dije, no te creo, esa zona es muy cara, etcétera. Yo le explico, pero igual lo dejo que él vaya a averiguar. Porque, pues, eso le da madurez, etcétera, ¿no? Y, bueno, fue y me dijo, increíble la cantidad de restaurantes de locales que hay en todas partes. Y yo le dije, bueno, y no solo en esa zona, literalmente en todas las partes de México vas a encontrar un local tras otro, un restaurante tras otro. Hablando de todo, primera vez que veo una tortería tan fancy, tortería armando. Miren, sí, tal cual, tiene como desayunos armados. Pero es muy, muy, muy bonita esta taquería. ¿Será buena? No lo sé. Esta tortería, no taquería. Miren, algo tan simple como es tener un árbol y, pues, decorarlo así con estas lucecitas que son como estos tubitos, ¿ven? Que tienen luces y listo. Miren este otro. Y ya. Miren, amigos, por suerte, la manzana sí le decimos igual. Aunque aquí en México hay un montón de manzanas. No solo verde y roja, sino verde con rojo. Verde con rojo más oscuro. Visto muchas manzanas y muchas frutas que yo en mi vida había visto. Además del tema de diferencia de nombres, ¿no? Como, por ejemplo, esta pera red. Pera red ajonjolí, por decirles un ejemplo. O esta pera bosque, por ejemplo, que tenemos acá, que es como dorada también. Es muy común y yo nunca la había visto. Pero bueno, aquí está. Pera mota. Jamás en mi vida, miren, una perita como chiquitita. En la sandía, que para mí es patilla, pero las patillas en Venezuela son siempre muy grandes. Y aquí puedes encontrar inclusive amarillas o este, que es como tamaño bolsillo. Esto me lo como yo en cinco minutos. Yo como demasiada patilla. Y a mí me sirven, son aquellas que son gigantes. Y están estas, miren, chiquitititas. Y está esto que jamás había visto, que es melón, melón valenciano, por ejemplo. Un melón amarillo, que es completamente liso, no tiene ningún tipo de rayas, por ejemplo. De Valencia, me imagino que es Valencia, España será. Porque este es mi melón de toda la vida, ¿no? Este que tenemos acá. Pero está ese y está este otro. Pero yo creería que este es el dulcito. A mí me gusta mucho este. Sería para mí como uno criollo, no sé cómo le llamen acá. Hablábamos de abundancia y aquí sí que hay abundancia hasta en las frutas, ¿no? Esta, por supuesto, que es la tuna. Y esto que tenemos acá, que no sé ni cómo se llama. Miren esto. Otra fruta nueva. Y hay un montón, ¿no? Incluyendo la pitaya, que es esta que tenemos acá. Esto que es un zapote negro. En Venezuela también hay zapote. Pero nunca lo podrías encontrar en el supermercado. Tendrías que irte como a un mercadillo, tal vez en alguna ciudad del interior del país. Pero así en supermercado estaría difícil. Esto es chico, zapote. Yo no he probado esta fruta día a mes y me la recomiendan. Es dulce, es rica. Granada. En México se encuentra muchísima granada. En Venezuela también granada, pero no se encuentra como se encuentra acá. Acá es como súper común en mercados, en todos lados, en la comida. O sea, les encanta la granada y para mí es como bastante inusual verla tan seguido porque allá no se ve tanto como acá. La guayaba, si se llama igual, el kiwi-kiwi. Aquí también he visto muchísimos tipos de durazno y de melocotón, por supuesto. Esta es una zona como donde se puede dar muy bien el durazno. Y pues por eso existe tanta variedad. Y el mamey es otra fruta que se come muchísimo acá. Yo nunca he visto tanto mamey en mi vida como acá. De hecho, en las calles la gente lo tiene así abierto y lo muestra. Lo vende para que te lo vayas comiendo en la calle. Les encanta. Así que también el mamey. En Venezuela también hay mamey. Pero no se ve tanto. Se ve muy poco. Acá es como que muy, muy común. Miren, acá hay plátano morado, plátano verde, plátano como pintón. Diferentes tipos de plátano. Y otra cosa que yo disfruto mucho de acá es esto que es la ciruela. Ciruela moscatela. Hay diferentes tipos de ciruela. La vez pasada le mostré a mi mamá y me dijo ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Come mucho eso! Y yo, sí, sí, sí. Yo siempre procuro comer bastantes frutas acá porque son deliciosas y hay muchas. Y miren, esta la probé hace poco. Esta se llama nectarina. Y esto es como un tipo de durazno, pero yo diría que menos dulce. También me gustó. Se llama nectarina. Aquí estoy viendo esto que no sé cómo es. ¿Ven? Es como una manzana, pero rara, como chata. Vamos a ver qué es y por allá tiene el nombre. Miren, no, no tiene nombre. Pero miren cómo es. Como una manzana. Pero yo nunca había visto una manzana así. ¿Qué dicen ustedes qué es? Sí, familia de una manzana. Algún tipo de manzana porque está aquí en la zona de las manzanas. Bueno, y ni hablar de la yaca, ¿no? Que es, miren, se llama yaca. Que es esta fruta que tenemos acá. Que acá se vende de lo más común en todos los supermercados. Y yo me pregunto quién comprará esto. Es muy común. Díganme si ustedes se compran esto alguna vez en la vida, una vez al año. ¿Quién se compra una yaca, medio kilo de yaca? ¿Cómo funciona? Porque siempre lo veo. Bueno, amigos, ahí vieron un poco la diferencia en cuanto a frutas. Y hay un montón más, ¿no? Que primero no conozco. Que segundo no he probado. Y que tercero se llaman diferente a como podrían llamarse en Venezuela, por ejemplo. Pero bueno, lo maravilloso de conocer. Y bueno, amiguitos, hasta acá el video de hoy. Como siempre les voy a recordar, darle like, compartir, suscribirse. Denle a la campanita para que les recuerde cada vez que suba un video nuevo. Vayan a mis redes sociales, arroba en Matolosa, Twitter, Facebook, Instagram. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.